Bien, es un temita de mucha expectativa romántica por supuesto, el temita Me Bebito Recuerdo a veces significa no olvidar un amor, un amor pasado, pero en la voz de Hannagar este temita de Marco Antonio Solís para compartirlo con todos ustedes que también nos expresa una despedida de amor, sigue sin mí Perdóname Mi gran amor De querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Amor Mientras tanto yo aquí lloraré por mi error Sigue sin mí Y que te vaya bien Olvídame 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 Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré por mi error Sigue sin mí Ahí estuvo don Javier Alcántara Buenísimo con su voz extraordinaria Me quedé pasmado a su brazo sobre todo con poder oírle Bueno, como te digo Compartir la música Dar en la música un sentimiento hacia la comunidad Hacia algún evento que uno tiene Por supuesto que te lleva pues a querer entregar una parte de ti ¿No? Y practicarla, desarrollarla Es algo que lo podemos hacer todos ¿No? Solamente necesitamos el esfuerzo de ir avanzando Y no solamente en el género de la balada ¿No? Sino también del vals De repente de la música mexicana ¿No? Como todos a veces queremos interpretarla Y por ahí ¿No? Ir avanzando, ir mostrando, ir motivando ¿Qué es lo que se busca? ¿Sabes lo que más también me impresiona don Javier? Le cuento ¿Cómo es que del ámbito de noticiero que usted conoce? Bueno, que usted conduce, perdón Programas noticieros Ha podido pasar a un momento un giro de un programa musical De poder cantar la música sobre todo ¿No? No, lo que sucede es que en la vida que uno va teniendo poco a poco Tú eres muy joven todavía Y vas a vivir muchas experiencias Entonces es donde uno va ganando estos elementos que te llenan ¿No? Que van formando parte de tu personalidad De tu actitud para con la vida Entonces la música, como te decía Es una forma de expresar el sentimiento Es una forma de dar algo Y que bueno que gracias a Dios Me tocó ¿No? Me tocó la oportunidad de tener algo para poder expresar Y la música pues este Me apasiona ¿No? Me apasiona la música Y eso sobre todo es muy bueno Sobre todo para que la gente pueda entender que También de un ambiente serio También pueden conocer un ambiente agradable ¿No? En este caso ¿No? Don Javier Alcántara conduce un programa de noticieros Pero lo que la gente no sabía Es que también le encanta cantar Y eso es muy bueno ¿No? Hay veces mucha gente que Tal vez no sabe de lo que una persona puede ser capaz Pero hay muchas cosas ¿No? Demostrar como ahora demuestra Don Javier su talento Como también lo ha demostrado nuestra querida amiga Kemi ¿No? Y eso es muy bueno ¿No? Que la gente pueda venir acá demostrar su talento Pueda perder ese miedo Ese es el ser tímido Y pueda acá demostrar que ellos pueden Que pueden dar mucho más de sí mismos sobre todo Y en este caso este Puedan sentirse más seguros de sí mismos Al poder estar acá en el set del programa musical Bueno para terminar ¿No? No va a dedicar con un último tema Pero sin antes este Don Javier Alcántara Quiero que usted con sus propias palabras Pueda al menos animar Incentivar Aquellos jóvenes que Como le dije a Kemi La misma pregunta le daré a usted Que puedan venir acá Al programa de Musical Type Porque acá le damos El programa es para ellos Pueden venir acá A poder demostrar ese talento que ellos tienen escondidos Que puedan perder el miedo Puedan perder ese El ser tímido sobre todo Y pueden venir acá A demostrar su talento ¿No? Por supuesto Nosotros gustosos Aquí en la empresa De poder Recibir el talento de Cartabio Por eso que le invitamos A todos los amigos Que tengan algún Algún don A una expresión artística El canto El karaoke A venir una niña A lo expresado Así le invitamos a todos Que vengan Habrá un espacio Para darles A que ustedes Se vayan dando a conocer Porque es importante Que el arte Se conozca Que el arte Se informe Entonces A veces por ahí me dicen Amigo Alcántara Te vemos muy serio En el noticiero Te vemos muy serio Pero Se equivocan O sea Soy una persona seria Por el tema de la programación Pero después No me conocen Nefi después Claro Bueno Detrás de cámara Lo conozco Bueno Poco tiempo es sabido Que usted es una gran persona Pero ya producción Me indica que vamos Con su tercer tema ¿Con qué tema nos va a deleitar usted? Vamos con un temita criollo ¿No? Hace poco ha sido la El día de la Festividad criolla La música criolla 31 ¿No? De octubre Y vamos con un temita Ódiame No sé si ya producción por ahí Entonces ¿Me permite presentarlo? Sí Bueno Ahora que nos va a deleitar Con su último tema Don Javier Agradecerle sobre todo Por haber venido acá Desde De su casa Y también Haber venido acá A presentar estos grandes temas Que usted tiene Y sobre todo con Su buena voz Y bueno Indicar a nuestro público Que con este último tema De nuestro Javier A nuestro querido amigo Javier Alcántara Nos vamos a un pequeño corte comercial Y volveremos ¿No? Pero sin antes con un tema buenísimo de él Y también no se olvide de poder decir A qué hora lo podemos encontrar O este En su programa ¿No? Por supuesto de acá nomás Ustedes enganchense en el programa De eh Magazine de los sábados Hoy día Un gran resumen informativo Para compartir con todos ustedes Vamos con el temita entonces Gracias Nefi Gracias producción Bien Bien Odiame por piedad Y No hay Ni Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Así Vamos Nefi Vamos Angelito Música criolla Música del Perú Por supuesto Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Vamos Nefi Vamos Nefi Vamos Nefi Lo querido Lo querido Gracias ¡Gracias!